Música Vení compañeros que vamos a cantar Sopranos y contraños muy agudo en tu hogar Se oyen las rondas que cantan los niños Música 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 Durante tres días se llevaron a cabo los conciertos de medio periodo de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. El jueves se presentó el taller coral, la orquesta infantil, la Big Bang Junior y la Big Bang Senior. El viene le correspondió al grupo de canto infantil, la Camerata y la Banda Sinfónica y el sábado el conjunto de flautas dulces, banda elemental y orquesta elemental. El jueves se presentó el taller coral, la Banda Sinfónica y la Banda Sinfónica. Gracias. Gracias.